¿Quién pudiera ser como tú, María? Un océano limpio en el que Dios se mira ¿Quién pudiera ser como tú, María? Entre todas llamada la mujer bendita ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen, madre de Dios, la que nos dio la vida ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida ¿Quién pudiera ser como tú, María? Corazón de fuego con alma de niña ¿Quién pudiera ser como tú, María? Hostia inmaculada de Dios escogida ¿Quién pudiera ser como tú, María? Y en el gozo y dolor de física cada día ¿Quién pudiera ser como tú, María? Toda la creación te canta agradecida Yo quisiera ser como tú, María Estar lleno de Dios Estar lleno de Dios y darlo sin medida Yo quisiera ser como tú, María Llamarada de gracia, lloguera encendida Yo quisiera ser como tú, María Cógeme de la mano que me perdería Yo quisiera ser como tú, María El consuelo de Dios y su gran alegría Yo quisiera ser como tú, María Yo quisiera ser como tú, María